Muy buenas tardes a todos. Desde aquí, desde la Escuela Taller, nosotros estamos ya lanzando la convocatoria para el ciclo de formación de la gestión 2022. Vamos a proponer esta gestión, tres especialidades para San José de Chiquito. Gastronomía, que dura un año bajo la modalidad semi-presencial, son diez módulos, de los cuales hay módulos virtuales y módulos presenciales. Construcción civil, que justamente aquí lo tenemos al coordinador práctico y al monitor de la especialidad de construcción civil. Son dos años, dieciocho módulos, también bajo la modalidad semi-presencial. Y ahora también vamos a proponer la especialidad a nivel técnico básico de guías turísticas. Dura seis meses. Esta modalidad es diferente a la otra. Es una modalidad virtual asincrónica, donde el participante, el estudiante, va a poder ingresar en el momento que él pueda hacer su estudio en la plataforma del módulo. Va a tener prácticas guiadas, porque nuestro lema en la escuela-taller es el aprender haciendo. Entonces, él, según su horario establecido por el monitor, va a entrar a sus cursos, a sus módulos, va a desarrollar todo el proceso de aprendizaje y, aparte de eso, va a tener su práctica guiada para responder al aprender haciendo. Ahora, fundamentado en la neuroeducación. Entonces, estas son las tres especialidades que vamos a proponer, que vamos a desarrollar esta gestión 2022 en la escuela-taller, modalidad semi-presencial. 15 días virtuales y 15 días presenciales. Bueno, coméntenos acerca también, ¿cuántos grupos se tienen para cada especialidad? Tenemos 25 plazas para cada especialidad. Ya, por ejemplo, si vienen estudiantes de otros municipios, nosotros beneficiamos al contexto aquí, a nuestra sede, con el 70% de los estudiantes y un 30% para los otros municipios. Si vienen ellos también serían aceptados, pero si pasan los interesados de 25, entramos a una selección de estudiantes con entrevistas sociales. Bueno, ¿qué se le dice a los jóvenes que estén interesados en poder ingresar a la escuela-taller? Decimos que la escuela-taller es un centro de formación para la valoración, zapalguarda del patrimonio cultural chiquitano. Es un reconocimiento de todo que la escuela-taller ha hecho, lo que es rescate de las técnicas tradicionales en todas sus especialidades, tanto en gastronomía, construcción civil, ahora con guías turísticas. Bueno, también nosotros en la escuela proponemos las becas con la Universidad Católica en la especialidad de emprendedurismo que duran tres años. La Universidad Católica, juntamente con el Banco Mercantil, ayuda a los jóvenes a seguir haciendo su formación a nivel técnico superior. ¿Estos jóvenes que tienen esta beca son jocesanos? Ahora sí, hemos dado más becas a los jocesanos. El año pasado se están adjudicando tres estudiantes con estas becas de San José de Chiquito. Bueno, con Víctor Salazar practicamos también, es coordinador práctico. Muy buenas tardes. Así es, Construcción Civil para la Restauración está enfocada a formar a estudiantes, pero netamente en los conjuntos misionales, en toda la chiquitanía. Tenemos San José, San Miguel, San Rafael, Santa Ana, Concepción, San Javier, ¿no? Entonces, como nuestro lema de la escuela taller es aprender haciendo, aprender trabajando, entonces las prácticas es lo mejor para aprender, ¿no? Bueno, un mensaje para que los jóvenes se inscriban y ya puedan estar participando y estudiando en la escuela taller. Sí, bueno, el mensaje sería una invitación a todos, los interesados, ya sean hombres o mujeres, que quieran aprender en el centro de formación de la escuela taller, ¿no? Entonces, las clases acá, como ya dijo la coordinadora académica, van a ser 15 días presenciales y virtuales, ¿no es cierto? Entonces, eso estamos, esa modalidad estamos aplicando y, bueno, es una gran oportunidad para aquellos interesados que quieran formarse, profesionalizarse en este centro de formación. Gracias.